La pregunta ahora es ¿Cómo manejo los documentos? ¿Cómo trabajo con los prácticos? ¿Qué hago con mis presentaciones? Bueno, para eso les presento lo que es Google Docs. Aquí lo que yo les estoy mostrando es el administrador que tengo de Google Docs, de mis documentos. Fíjense que, bueno, ya después les voy a mostrar el trabajo que se iba adelante, cómo estoy trabajando con la estructura jerárquica de carpetas para administración de las cátedras. Aquí tengo mis cátedras. Fíjense, aquí tengo, por ejemplo, la ingeniería de software, orientado a objeto. Fíjense que posteriormente a eso yo tengo por año, digamos, todos los documentos que fui manejando. Vamos a ver, por ejemplo, los del año 2010. Aquí yo sigo en la jerarquía de mi arbolito de carpetas. Y yo aquí tengo armado todo lo que son las presentaciones, los trabajos prácticos y los laboratorios. Yo tengo un laboratorio de modelado y un laboratorio de programación. Vamos a ver, por ejemplo, en primer lugar, las presentaciones. Fíjense que aquí tengo todas mis presentaciones. Algunas presentaciones las tengo hechas en PowerPoint. Otras presentaciones ya las tengo armadas en PDF. Posteriormente a eso tengo, por ejemplo, trabajos prácticos acá. Trabajos prácticos de cada uno de los segmentos. En este caso son de programación, hay de ingeniería. Los laboratorios que voy dando, con cada uno de los encuentros. Están las presentaciones por encuentro. Fíjense, encuentro 1, encuentro 2, encuentro 3. Y aquí nos podemos encontrar cada uno de los PDF que, por ejemplo, este nos mostrará lo que se vio en clase. Fíjense, aquí podemos observar cada uno de los elementos que se vieron en clase. De esta forma yo tengo organizado, digamos, todos mis documentos por año de cada una de las cátedras. Fíjense también algunas cosas anecdóticas, pero son importantes de subir. Como Google Docs me permite, aquí arriba, ir filtrando en el cual yo soy propietario de los elementos. O, por ejemplo, ver todos los elementos. Ver los destacados. Yo puedo ir colocándole los destacados. Y como yo tengo destacados mis cátedras, es mucho más fácil ir encontrando lo que yo requiero. Bueno, puedo filtrar elementos por tipo, por ejemplo. O guardar búsquedas, en el caso que yo los quisiera. Hay cosas interesantes. Fíjense, yo puedo crear documentos normales. Documentos de texto, documentos de presentación, hojas de cálculo, formularios, dibujos ahora últimamente. Y carpetas con las cuales yo generé mi estructura para las cátedras. Pero también puedo trabajar con plantillas. Y esto es muy interesante porque fíjense la cantidad de plantillas que yo tengo disponible. Y tengo, por ejemplo, para buscar tipos de plantillas de documentos, de hojas de cálculo. O incluso de formularios. Por ejemplo, este es un survey. Muy importante, un survey, una encuesta. Y fíjense qué interesante que está esta template. Que me va a permitir hacer, por ejemplo, consultas y verificar. O exámenes, o preguntas y respuestas. Por ejemplo, fíjense acá. Donde yo puedo ir trabajando con la edición. Ir viendo que es tipo test o texto párrafo. Y así puedo ir armando una encuesta de satisfacción. O puedo ir armando un examen. O algo que se me ocurra, digamos, de consultar en mi cátedra. Obviamente, como les comentaba hace unos minutos en el otro video. Es que toda esta información yo la puedo linkear desde mi site. Por lo tanto, me queda disponible para que yo pueda publicar toda la información. Aquí, este es mi repositorio. Aquí es donde yo vengo y confecciono todos mis documentos. Y después puedo publicar por el site. Pero fíjense también. Yo si quisiera interactuar por aquí, podría hacerlo. Puedo seleccionar mis carpetas. Puedo compartir mis carpetas. Fíjense, voy a seleccionar y voy a compartir mi carpeta. Aquí tengo para invitar usuarios o hacerlo público. Si yo invito usuarios, por ejemplo. Podría, bueno, trabajar con algún usuario de mi lista de contacto. Que me las tomas de Gmail, por ejemplo. O podría programar un evento en mi Google Calendar. Para trabajar con tal persona sobre un documento. O sea, que la conclusión es que realmente Google Docs es una herramienta excelente para el manejo documental. Que se puede utilizar bien como plataforma única donde yo pueda interactuar. O trabajar con una presentación en conjunto con un equipo de trabajo. O bien, trabajarlo de forma de repositorio para publicar información en mi site. Que esa es la elección que yo tomé para interactuar con mis alumnos en el marco de este proyecto de Google Editor. O bien, trabajarlo de forma de repositorio para publicar información en mi site.